Parece que en las últimas semanas se le ha complicado mucho la situación a Cristiano Ronaldo y para acabarla hay tres jugadores que le dieron la espalda al portugués y hasta se atrevieron a definirlo como una patada en el culo. Sabemos que Chris lleva un buen tiempo sin sentirse cómodo en el United. Desde el final de la temporada pasada se comenzó a especular con su posible salida del club. Eso dio pie a que muchos medios de comunicación comenzaran con las especulaciones. Que si se quería marchar, que si estaba incómodo, que si su objetivo era jugar la Champions y por eso se quería ir, entre muchos otros que en definitiva pues no sabemos hasta dónde eran ciertos o falsos. Pero ahora ESPN ha revelado que varios futbolistas del club se alegraron con la noticia de su adiós del club. Según el mismo medio cuando se dio la noticia de que estaba pensando en irse algunos compañeros sintieron alivio y alegría por la noticia ya que lo consideraban un dolor en el culo. Palabras muy fuertes gambeteros y que sin duda son una falta de respeto. Nosotros de este lado para nada estamos de acuerdo con estas declaraciones. Puede gustarte uno Cristiano Ronaldo pero aún así sabemos que está entre los mejores en la historia como para expresarte así de una leyenda. Recordemos que cuando el bicho regresó lo hizo por la puerta grande, como el histórico que es en el club. Pero el gusto les duró muy poquito porque los rumores sobre su incomodidad se comenzaron a expandir por los medios de comunicación. Se llegó a filtrar el cambio de alimentación en el vestidor con la llegada del jugador. Se reveló también que muchos jugadores estaban incómodos con la presencia del futbolista e incluso se filtró que el portugués daba órdenes en el vestidor y que muchos jugadores no lo aceptaban. Muchas noticias desde dentro del vestuario se han filtrado como ya lo mencionó el periodista Mark Ogden para ESPN diciendo que Ronaldo es la manzana de la discordia del vestuario, el jugador que hace daño al United. ¿Pueden creerlo gambeteros? Pues bueno, parece que todas estas filtraciones y especulaciones se han surgido desde dentro del vestuario. Se habla de tres jugadores que le dieron la espalda al bicho. Esto sale a relucir porque ha sido la prensa inglesa la que ha dado estas notas del descontento en el vestidor y se especula que los jugadores que mejor relación llevan con los medios son los futbolistas que llevan más tiempo siendo parte del equipo y con eso han conseguido generar más relación. Se especula que estos serían los ingleses y en específico se señalan tres nombres, Luke Shaw, Harry Maguire y Marcus Rashford. Estos tres jugadores quisieran al bicho fuera del club y serían los que más relación cercana tienen con los medios, dando así cierta información de interés público. Tanto Rashford, Shaw y Maguire son jugadores que han dejado a desear con su rendimiento. No han conseguido estar al 100, el único que parece medio enderezar el barco es el delantero, pero los otros dos hasta han perdido la titularidad y los tres han sido de los más criticados y señalados del club. La situación sin duda en el United no debe ser nada agradable a meteros y parece que estas filtraciones han servido incluso para que el portugués se vuelva más hermético y que no tenga muchas relaciones con los demás jugadores. Es más, hace poco reveló que ya no tiene su grupito de amigos dentro del club. Aunque eso sí, seguido siempre está al lado de su compatriota Diogo Dalot o de los recién llegados Lisandro Martínez y Casemiro. Parece que será una temporada larga para el United, que tiene muchas situaciones que solucionar en el interior del vestuario y conseguir llegar a un acuerdo. Cristiano tiene contrato hasta el próximo año 2023, así que lo mejor sería llevar bien la fiesta, acabar los conflictos internos y también aprovechar la tremenda experiencia, trabajo y sacrificio que tiene un jugador como el portugués, jugadores que transmiten y que saben lo que se necesita para romperla. De momento, el 7 de los Red Devils ha perdido la titularidad y cuando juega se nota que no está el 100. Insiste, busca el balón, pero no se ve contento ni cómodo. Ya hace algún tiempo comentó que pronto hablará de todos estos temas, así que estaremos alerta gambeteros para traerles toda la información detallada cuando esto suceda. Ahora esperemos saber cómo Chris le da la vuelta a todos estos momentos en un vestuario donde parece que cada día se queda más solo. ¿Ustedes creen que vuelva a convertirse nuevamente en un referente?